En la tierra nació el primer sembrador, la sabiduría de tu pan, Señor. En la tierra nació el primer sembrador, la sabiduría de tu pan, Señor. La tierra nació el primer sembrador, la sabiduría de tu pan, Señor. La tierra nació el primer sembrador, la sabiduría de tu pan, Señor. La tierra nació el primer sembrador, la sabiduría de tu pan, Señor. 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 La sabiduría de tu pan, Señor.